¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les cuento que hoy día vamos a hablar un poco más sobre nutrición. Pues hoy en día la gente se preocupa bastante por su consumo de proteínas. ¿Cuánto de proteína debería consumir yo? En este video vamos a desmentir el mito sobre las proteínas. En un video pasado les conté acerca de los carbohidratos integrales y cuán importante es consumirlos. Porque el 75% de nuestras calorías debería provenir de los carbohidratos complejos o integrales, no los refinados. Ahora, ¿la proteína para qué es importante? Es recontraimportante porque se encarga de construir nuestros tejidos, mantenerlos y repararlos. Sabemos que las proteínas están conformadas de aminoácidos, que son como bloques que van formando la proteína de nuestro cuerpo. Estos aminoácidos pueden ser ya sea sintetizados o producidos por nuestro propio cuerpo o ingeridos de nuestros alimentos. Existen 20 tipos de aminoácidos que nuestro cuerpo necesita, pero nuestro cuerpo solo puede producir o sintetizar 11 de ellos. Y los 9 restantes se llaman esenciales, ¿por qué? Porque necesitamos ingerirlos de los alimentos. Por eso se llaman aminoácidos esenciales. Existen muchas teorías que dicen que no podemos consumir o no podemos obtener todos los aminoácidos esenciales de una dieta basada en productos de origen vegetal, lo cual es totalmente falso. Ahora, ¿qué debo hacer para obtener todos mis aminoácidos esenciales? Pues es muy sencillo. Solamente tengo que tener una variedad en mi dieta y tengo que asegurarme de incluir todos los grupos alimenticios cada día en mi dieta, como legumbres, frescas o menestras secas, nueces, cereales integrales, frutas y vegetales. Si esos grupos están en mi dieta todos los días, no tengo de qué preocuparme y es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cuál es la realidad actual en el consumo de proteína? Pues los estudios dicen que un americano promedio consume el doble de proteína de lo que su cuerpo necesita. Y ahora, ¿cuál es la recomendación que se da en el consumo? El gobierno americano recomendó que se debía consumir 56 gramos de proteína para los hombres y 46 gramos para las mujeres en promedio. Lo peor de todo de este exceso de consumo de proteínas es que las proteínas vienen de productos de origen animal principalmente, lo cual trae consigo grasas saturadas y colesterol, lo cual empeora la situación. Ahora, ¿cuál es el problema de consumir proteínas en exceso? Voy a mencionar los principales problemas de salud que vienen por el exceso de proteína. Uno de ellos es la osteoporosis, porque cuando yo tengo un exceso de proteína, mi cuerpo va a expulsar calcio a través de la orina. Otro problema es el cáncer. La proteína animal, no vegetal, ha sido relacionada con aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. La proteína que se encuentra en los productos animales, como la carne roja, como el pollo, como el pescado, cuando se cocinan a altas temperaturas, por ejemplo, al freírlas o al cocinarlas a la parrilla, producen unos compuestos que se llaman aminas heterocíclicas. Y estos compuestos son causantes de cáncer. Otro de los problemas es una función renal disminuida. Y es que el alto consumo de proteínas hace que nuestro cuerpo libere nitrógeno en la sangre. O también, esta proteína tiene que ser digerida y metabolizada, y ese proceso genera una carga sobre nuestros riñones. Y a lo largo de los años, nuestra función renal se va a ver disminuida. Y puede que la persona no se dé cuenta acerca de esto. Otra vez les recuerdo que este daño solo se ve con la proteína de origen animal, pero no sucede con la proteína de origen vegetal. Otro problema son las enfermedades del corazón. Y es que normalmente los productos altos en proteínas de origen animal traen consigo bastante grasa saturada y colesterol. Y eso pone en riesgo la salud de nuestras arterias y nos pone en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Por último, otra consecuencia es una muerte prematura. Se hicieron estudios científicos en personas cuya dieta primaba en proteína de origen animal en vez de origen vegetal. Y estas personas tenían un riesgo incrementado en un 23% de sufrir una muerte prematura por distintas enfermedades crónicas. Entonces, para llegar a una conclusión, ¿cuánto de proteína necesito? ¿Cómo puedo asegurarme de que no me estoy excediendo en proteínas o que no me está faltando la proteína? Pues, como ya les dije, una palabra clave en nutrición es variedad y tener todos los grupos alimenticios en mi dieta. Es decir, asegurarme de incluir todos los días en mis dos principales comidas del día, que es el desayuno y el almuerzo, un grupo de, ya sea legumbres frescas o menestras secas, nueces, vegetales, frutas y cereales integrales. Y quiero recordarles este orden. Yo debería consumir en mayor cantidad carbohidratos porque mi energía debe venir de un 75% de los carbohidratos integrales. Después, el consumo de proteína debería ser moderado y el consumo de grasas muy limitado. Por último, amigo, quiero que observes con atención el siguiente cuadro con estas dos dietas siendo comparadas. En el lado izquierdo observamos una dieta americana que incluye proteína animal y en el lado derecho observamos una dieta óptima que no incluye productos animales, pero vamos a ver que cubre la necesidad de proteína diaria y es más, sobrepasa esa necesidad. En la dieta óptima del lado derecho vemos que para el desayuno se consumió cereal integral cocido con leche y medio plátano, una tostada, perdón, dos tostadas con medio plátano, de fruta se consumió una naranja y tenemos el total de proteína en gramos, son 25 gramos. En el almuerzo se consumió un pan pita con tomates germinados, pepinillos, una ensalada de frejoles, una sopa de arbergita partida con centeno, el total de gramos fue 30, 30 gramos de proteína. Para la cena se consumió espagueti con salsa de tomate, una ensalada con aliño, brócoli, un pan, perdón, dos panes, con garbanzo, con una salsa de garbanzo, una manzana asada con nueces. El total de proteínas en la cena fue 30 gramos. La suma total de todas las proteínas en el día fue 85 gramos. Y recordemos que el gobierno americano recomienda para los hombres un promedio de 56 gramos por día. Por lo tanto, esta dieta sobrepasa la cantidad de proteína y vemos que es de origen vegetal. Por el otro lado, la dieta americana del lado izquierdo contiene bastantes productos animales y llega a sumar en todo el día 170 gramos de proteína, lo cual triplica la cantidad recomendada para un día. Querido amigo, espero que este video te haya hecho reflexionar, pensar, ponerte a investigar por ti mismo y que puedas orientar tu dieta hacia una dieta que esté más basada en productos de origen vegetal que de origen animal por el bien de tu propia salud. Y no te olvides de darle un like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos. Te deseo una muy buena salud. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.